Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C-Sharp y N-Ibernate usando el patrón de desarrollo MBC, modelo vista controlador, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos terminado lo que era nuestra clase temas vamos a pasar entonces a lo que es nuestra clase hilos entonces aquí tenemos que pasarle los mismos using, vamos a hacer una copia aquí y pegamos, ahí tenemos entonces la parte de los using tenemos entonces que dividir esto en, esto sería en regiones esto sería la region, campos y acá numeral en region ahí tenemos a campos estos serían los constructores estos dos de acá en region ahora vienen las propiedades en region para finalizar con los métodos aquí disculpa cortamos las propiedades finalizan aquí Cibernauta acá 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 ahora sí ahora sí y estos últimos son los métodos en region en region métodos en region en region unidades constructores y campos vamos a comenzar entonces primero con los campos aquí vemos que a Daytime no nos está dando la opción entonces vamos a utilizar el using system para que pueda visualizarse aquí lo colocó directamente vamos a guardar acá vamos a guardar acá aunque habíamos borrado el using system que venía por defecto cuando se creaba la clase directamente desde el diagrama de clases entonces aquí cambiamos a string en mayúsculas vamos a hacer aquí un cambio control x lo pasamos para acá arriba temas y posts no va a ser de tipo post sino de tipo a list muy bien tenemos acá lo que tiene que ver con campos tenemos listo vamos para la parte de constructores vamos a pasar este aquí arriba el que va vacío lo pasamos para arriba y le quitamos esta línea de dentro acá tenemos a los parámetros id asunto usuario fecha y temas bueno entonces aquí lo que nos lo que codificamos vamos a darle un espacio acá sería lo siguiente dis punto la propiedad id va a ser igual al parámetro que lo tenemos igualmente hacemos con los demás dis punto usuario igual a p usuario usuario y como 10 punto sería fecha igual a p fecha 10 punto vamos a ver había colocado era usuario no era usuario era asunto aquí me faltó asunto vamos a colocar acá vamos a colocar acá 10 10 punto me quitar el mouse asunto igual a p asunto y por último me faltaría dis punto temas es igual a p temas con esto tenemos la parte de los constructores listo guardo cierro constructores y me voy a las propiedades aquí en las propiedades public string hay di en el get te recuerdas que colocamos un rito al campo y en el set colocamos el campo el campo igual a delío bueno esto mismo vamos a hacer para las otras propiedades copiamos todo borramos aquí y colocamos lo que tiene que ver con asunto cambiando únicamente el campo asunto guión bajo asunto aquí hago lo mismo con usuario le cambio por usuario guión bajo usuario guión bajo usuario monte coma y acá guión bajo usuario aquí me vengo fecha 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 y fecha perfecto por último me voy a aquí tengo en los campos temas vamos a pasarlo para acá arriba control x y lo colocamos aquí arriba temas nos copiamos la parte que corresponde al get al set y pasamos temas que sería temas perfecto no faltaría únicamente posts entonces aquí vamos a return post guión bajo posts punto y coma acá acá si nos ha faltado el punto y coma acá y aquí y aquí sería guión bajo posts déjame ver aquí porque el post lo cambiamos para tipo i list si entonces aquí sería tipo i list ok perfecto ahora ya tenemos listo lo que son los campos los constructores las propiedades las propiedades si y comenzaremos a ver los métodos a partir del video número 12 de este curso control s se nota y nos vemos en el video número 12 hasta entonces 2 4 5 Gracias.